La llamada del Señor Con alegría, enamorado corazón Todo lo dejaste y te entregaste al Señor Juntos siguieron las huellas de Cristo Él fue el amor que los cautivó Y con sus vidas gritaron al mundo Que darlo todo por Él libera el corazón Juntos siguieron las huellas de Cristo Él fue el amor que los cautivó Con sus vidas gritaron al mundo Que darlo todo por Él libera el corazón Tu camino fue seguir La pobreza y humildad De Jesucristo que es la luz de la verdad Y el Evangelio toda tu vida transformó Como a Francisco que fielmente lo vivió Juntos siguieron las huellas de Cristo Él fue el amor que los cautivó Y con sus vidas gritaron al mundo Que darlo todo por Él libera el corazón Juntos siguieron las huellas de Cristo Él fue el amor que los cautivó Y con sus vidas gritaron al mundo Que darlo todo por Él libera el corazón Y con sus vidas gritaron al mundo